Quizás el común denominador de las personas entiende por mujer exitosa exclusivamente aquella que destaca en el área profesional, aquella que se atreve a ser un político de influencia o que es una gran emprendedora. Pero el éxito de las mujeres no queda solo en eso. Es por esto que las mujeres exitosas son aquellas que no tienen miedo, que aceptan desafíos aun cuando no se sientan 100% preparadas. Hoy en día se debe valorar mucho más el éxito personal de cada mujer. Quizás no serán en su mayoría las mejores emprendedoras mundiales, pero ellas logran día a día establecer el equilibrio perfecto para poder ser lo que el ser mujer te exige. ¿Y tú? ¿Crees que el éxito de la mujer de hoy se ve solo en lo profesional? Comunícate con nosotros a través de Facebook, Twitter o vía telefónica y cuéntanos cuál es la realidad en tu país. Poder de mujer descubre quién eres para crear el éxito a tu medida. Es un tremendo libro. Ahí está la autora, Mariela Dabá, que tenemos la gran fortuna de tenerla en vivo e indirecto en el programa Argentina de Nacimiento. vive en Nueva York. ¿Qué otra cosa más podemos decir, Mariela? Hace mucho tiempo que vivo en Nueva York y estoy de visita en esta gran patria que es Chile. Ay, bienvenida. Gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme a su maravillosa casa. No sé si es un éxito que venga al programa. ¿Qué es éxito? Le preguntaba a la chica. ¿Escuchaste lo que dijeron de éxito? Escuché lo que dijeron. Hay una que está muy bien entrenada, Lucy y el libro. Bueno, claro, parece que lo leyó. Lo leyó, así que no le hagas preguntas porque ella sabe perfectamente lo que habla. Pero ¿por qué el tema es si es posible en estos tiempos mujer exitosa? ¿Por qué hay que colocarle este aditivo de exitosa a la mujer? Bueno, ella te explicaba al principio que para mí el éxito no es un destino, sino que es un camino. No es un lugar al que hay que llegar a tener la casa, con los dos autos, con el hijo, etc. Un marido maravilloso. Un marido maravilloso como tú, por ejemplo. Sino que es lo que a cada una le resulta, lo que le da satisfacción a cada una. El éxito, la palabra éxito viene del latín exit y tiene la misma raíz que la palabra exit en inglés, que quiere decir salida. Entonces, si tú tomas esto, el éxito, como la salida que te sirve a ti, separado de lo que los demás querían para ti, te va a permitir sentirte más satisfecha con lo que sea que elijas. A diferencia del pasado y de no de tan pasado, ¿crees que para la mujer era más difícil ser exitosa antes que ahora? Depende de exitosa en qué. Nuevamente, si nos focalizamos en que el éxito para mí, como tú lo dijiste, es diferente a lo que va a ser el éxito para ti, ¿verdad? Entonces, si yo te digo, bueno, ¿qué me resulta de éxito a mí? Es hacer lo que a mí me apasiona. Vivir, de escribir, vivir, de dar presentaciones, de entrenar gente. Eso para mí es el éxito. Yo todo el tiempo lo estoy modificando eso. Estoy haciendo arreglitos, porque no todo el tiempo lo mismo le da satisfacción. Entonces, es... Las mujeres somos así, ¿verdad? No, todo el mundo es así. Todo el mundo va ajustando qué es lo que le da satisfacción de acuerdo a la etapa en la que está en su vida, de acuerdo a cuántas cosas ya ha logrado, etc. A nosotros nos da mucha satisfacción, sobre todo en esta parte del programa que nos llamen. Que nos llamen al 562-656-9777 para escucharlas, para entender lo que además quieren proponer como temática, y en este caso como opinión respecto a un tema que es evidentemente muy atractivo. Y para ello, todas las llamadas internacionales, tienes que utilizar Club IP. Porque Club IP pone en tus manos el mundo. Es la mejor alternativa para ahorrar en llamadas de larga distancia a móviles o celulares. Así es. Mira, si te fijas, yo estoy ahí perfectamente, pero relajada. Sí, señor, Club IP. Es que tiene ahora, Simone, ya está haciendo usted. Claro, mira, Club IP lo bueno es que es sin cargos de conexión. No tiene contratos, nada de contratos. Eso, real, dejémoslo para los matrimonios solamente. Qué buena actuación, además. ¿Viste? Pero excelente. Casi me lo vinieron a Oscar, casi me lo vinieron a Oscar, justo para atender esa llamada. El caso es que es sin cargos de conexión, sin contratos, ni cláusulas de permanencia, y te da pleno control sobre tu gasto de larga distancia. Cuando tú prefieres el Club IP, vas a tener unas tarifas muy bajas que se cobran directamente a tu tarjeta de crédito. Podrás realizar todas las llamadas que quieras a cualquier lugar del mundo a través del teléfono celular, teléfono fijo y cualquier otro teléfono que desee agregar con las mismas tarifas. Eso es Club IP. Cómo se reinventa las ganas que tiene cuando ella participa. Cualquiera le gusta, ¿no? Pero, ¿viste? El área dramática hizo ese... Oye, Mariela, de lo que tú has señalado, yo creo que hay algo importante y tal vez es una mirada atractiva de la que tú entregas respecto de este poder de mujer. Porque, en definitiva, uno de pronto tiene tendencia a moverse por metas, por objetivos, ¿no? Entonces, yo estoy estudiando y quiero ser un gran profesional. Mi meta, ese es el objetivo. ¿Para qué? Para alcanzar el éxito. Y lo que tú señales es muy interesante. Acá hay un camino, y un camino que tiene altos y bajos. Y un camino distinto para cada uno. Pero, en el mundo de hoy, en general, hay como objetivos. Por ejemplo, el objetivo es que la mujer esté más inserta en el mundo laboral. Que tenga las mismas oportunidades. Que cuando sea acceso a la paga de su trabajo, sea igual o superior al de un hombre. ¿Igual uno se mueve en base a metas, o no? Sí, y la propuesta no es que no tengas metas. Sino que partamos un poquito para atrás. El libro, todo esto que estamos conversando comienza a partir de este libro, Poder de Mujer. Y el subtítulo es importante. Descubre quién eres para crear el éxito a tu medida. El libro empieza hablando de ciertos mensajes y mandatos inconscientes, algunos verbales, otros no verbales, que recibimos desde que somos muy chiquitas. Muchas veces tiene que ver con predeterminaciones que hace nuestra familia, la sociedad, antes de que nazcamos, respecto de qué es lo que se espera de nosotros. Cuando tú no tomas conciencia de eso, vas con la corriente. Estableces metas que de pronto no eran las tuyas. Por ejemplo, tus padres querían que tú fueras médico y tú querías hacer otra cosa, pero no te diste cuenta que querías hacer otra cosa. Seguiste con eso. Te recibiste de médico. Tienes cierto éxito, tienes pacientes, etcétera, pero te sientes insatisfecho todo el tiempo y no sabes por qué. Un día te pones a pensar, pero es que en realidad a mí lo que me gusta es la pintura. Y ahí empiezas a establecer nuevas metas que tienen que ver con lo que tú estableciste que va a ser lo que a ti te va a dar satisfacción. Y lo reiteramos, 562-656-9777. ¿Qué relaciona entre el éxito y la felicidad? Están muy relacionadas porque, nuevamente, la idea de encontrar el éxito es encontrar lo que te satisface y te da felicidad a ti. Y cuando estás en algo que no te da satisfacción, tienes que buscar cómo cambiarlo para entrar en algo que te dé mayor felicidad. Están unidas. Desde Florida, en Estados Unidos, nos está llamando Marta. Marta, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Qué gusto. Igualmente, Marta, querida. Te escuchamos. Estoy acá en Florida y, bueno, como usted sabe, contaba de que acá uno empieza de cero. No tienes profesión, no tienes empleada. Para mí eso es el éxito, poder enfrentar nuevas cosas difíciles, que tienes que partir con el idioma, trabajar, llevar la casa, los niños, salir adelante, romper con todos los miedos. No, para mí ese es el éxito. No es el ser profesional o médico, no. Es enfrentar todo lo que se va presentando en el minuto y lograrlo. Ok, Marta, muchísimas gracias, un abrazo. Absolutamente de acuerdo. Y qué interesante lo que acaba de señalar, Marta, porque tú lo sabes, Mariela. Tú también eres, de una u otra manera, una inmigrante, naciste en Argentina, vives hoy en Nueva York, que es la mayor parte de nuestra audiencia, es gente que ha salido de sus países. Y evidentemente que su manera de ver el éxito puede ser distinta a cuando tú estás en tu país desarrollando una carrera familiar, profesional, etcétera. Bueno, lo que ella aparte trae es esto de que no necesariamente el éxito tiene que ver con la parte profesional para todo el mundo. De ahí que cada uno puede enfocarse en qué es lo que le va a servir a esa persona. Como inmigrantes, la primera salida fue la salida del país. Entonces, imagínate, si no tienes que ponerte nuevos objetivos en tu nuevo país y poder determinar, a ver, qué cosas voy a poder lograr, qué cosas no voy a poder lograr en este nuevo país. Como dice ella, aprender un idioma nuevo, por ahí volver a estudiar, estás criando al mismo tiempo tu familia, no consigues trabajo, ¿cómo se te limitan tus posibilidades? No tienes entorno. Exacto, se te limita un poco a las posibilidades. Claro, también tiene que ver mucho con estarse reinventando una misma, ¿no? Yo creo que va por ahí porque, por lo menos a mí me ha pasado, uno cree que con los años uno quizás va, dice, wow, lo que quedó atrás o te sientes, o lo que te predispone en la sociedad a que quizás no vas a lograr lo que es la felicidad o el éxito. Pero todo lo contrario, más bien uno se siente con más herramientas y con más capacidad para reinventarse. Sí, y creo que en el mundo en el que vivimos, este mundo global tan competitivo exige que todos nos estemos reinventando todo el tiempo. Hay veces que la gente se queda trabada, uno de los grandes problemas que nosotros vemos con las mujeres, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, de Latinoamérica, por ejemplo, es que quedan trabadas en determinadas capas intermedias gerenciales, que no logran salir de ahí. Entonces, sí, por un lado hay cierta discriminación institucionalizada, ciertos problemas que están establecidos por políticas impuestas por, bueno, quienes están en el poder ahora, que tienden a ser hombres. Y por otro lado hay ciertas cosas que ahí viene donde yo creo que el libro las empodera, que son cosas que las mujeres pueden cambiar para salir adelante y que tienen que ver con, bueno, a ver, cómo te reinventas para insertarte en este mundo laboral y poder seguir creciendo. Bueno, las opiniones de ustedes ya lo saben, al Twitter, a nuestro Facebook, al teléfono, el Twitter y el Facebook están funcionando. Exactamente. Mira, Grisel Feliz nos comenta, dice, mujer exitosa es aquella que saca a sus hijos adelante, los hace mujeres y hombres de bien, saca a su casa, atiende a su pareja, lo mantiene contento y dispuesto, es psicóloga, enfermera, consejera, siempre tiene espacio para todo y todo, se enferma y se levanta, vence barreras con dignidad y sin perder su identidad, es buena hija y amiga y no explota al terminar el día. Somos súper mujeres exitosas. Sí, pero yo creo que lo que nos olvidamos es que a veces y muchos de nosotros lo hacemos ya por inercia, pensamos que el trabajo siempre es el que está fuera de casa y el trabajo que está en casa es muchas veces mucho mayor y con más responsabilidad que el trabajo que está fuera de casa. Mira, Guillermo Miranda tiene otra mirada, dice que todo es relativo y nada es completo, muchas veces el éxito en la profesión de la mujer puede ser a costa del matrimonio o de sus hijos, considero que podríamos aceptar como éxito si en todas sus actividades hay un equilibrio, considera él. Perfectamente y creo que lo más difícil de conseguir es el equilibrio, sobre todo para mujeres que trabajan y que tienen familias y que de las mujeres exitosas que yo entrevisté para mi libro coinciden en que en realidad el equilibrio no existe, que uno tiene que vivir el momento y pegarle a full en el trabajo y pegarse a full en la casa y no esperar que vas a tener un 50-50 de las dos cosas. La llaman desde su país natal. Así es, la llaman, señorita. ¿Aló? Lila. Sí, hola. Lila, ¿cómo estás? Saludos por allá en Buenos Aires. Gracias, me ha ido muy bien acá, hace 27 años que vivo acá. ¿Es usted una mujer exitosa? Sí, me siento exitosa porque saqué a mis hijos adelante y les ayudé a comprar su casita acá, cada uno vive bien, está con su cochecito, con su estudio, sus hijos. Y la ayuda que yo le hice a mi hijo me siento con mucho éxito porque de allá de Chile me traje una máquina de coser, un niño a cada lado, me fue muy bien, estoy muy agradecida de este país. O sea, el éxito va asociado a qué, por ejemplo, al trabajo, al esfuerzo, sacrificio, a la suerte. ¿Qué opinas tú, Lila? Es exitosa porque eduqué a mis hijos y fui solita, no tuve el compañero a mi lado. Perfecto. Ok, Lila, muy amable, muchas gracias. Bueno, el esfuerzo visto desde distintos puntos de vista. A ver, mi experiencia, soy un papá de dos mujeres y vivo con una mujer, con otra mujer. Mi sensación es que los tiempos también tienen relación con este éxito del libro que tú has escrito. Porque lo de hace 30 años es distinto a lo de hoy. Hoy tu hija o una chica de 15, 20 años dice, primero voy a desarrollarme profesionalmente, quiero conocer el mundo, quiero conocer a la gente y luego a lo mejor voy a ser madre y luego a lo mejor voy a... Eso hace 30, 40 años tal vez era impensado. También eso es parte del camino al que tú hablas para el éxito. Sí, claro, vamos ayornándonos, ¿no? A medida que van cambiando las épocas. Lo que sigue ocurriendo es que a nivel laboral sigue habiendo ciertas trabas. Seguimos viendo que en los países, por más que las mujeres, en casi todos los países, están entrando a la universidad y graduándose en mayor porcentaje que los hombres y que ya ocupan prácticamente en Estados Unidos el 50% de la fuerza laboral, acá en Chile más o menos un 30 y pico, casi 40. igual siguen sin ocupar proporcionalmente cargos a nivel empresarial, cargos a nivel político, etc. Entonces a mí me entrevistaban y me preguntaban, bueno, sí, pero por ejemplo en Chile ya tuvimos una presidenta mujer. En Argentina hay una presidenta mujer. Claro, pero es casi como un hecho así, pero ¡oh! Una vez, claro. Y mi contestación es, bueno, esto es lo mismo que pensar que en Estados Unidos, porque lo hemos elegido a Barack Obama, ya se ha acabado la dificultad de los afroamericanos. Y no es así. Se ha abierto una oportunidad y se ha abierto la posibilidad de soñar que mi hijo, que es afroamericano, puede ser presidente. Pero eso no quiere decir que se ha resuelto que la misma cantidad de afroamericanos se gradúen de la universidad o tengan cargos gerenciales que los blancos. Nos siguen llamando. ¡Halo, Hugo! ¡Hugo! ¡Halo! ¡Hola, Hugo! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Gusto saludarte. Buenos días. Acá estoy desde Nueva York. Desde Nueva York, la tierra de nuestra querida Mariela. Ok, buenos días. Mira, primeramente yo quisiera separar éxito y lo otro del asunto de prosperidad. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se pueda llamar? Yo conozco casos de mujeres que han llegado acá con niños en los brazos, con bebés. Han estudiado y ahora una gran abogada aquí en Nueva York. Es argentina. Tiene oficina en un barrio muy popular. Llaman María Aurora. Está en la avenida Rufa, que es muy importante acá. Y otra señora que se instaló con una empresa de envíos a Chile, que es la compañía Lunimar, que envía, hace envíos grandes. Van, comandante, empleados llenos de cosas de los chilenos. Y mujeres que llegaron aquí haciendo nada. Y otra que hubo antes de una compañía aérea también, que llevó limpiando casas y después tuvo una más grande compañía aquí. Así que el éxito y la suerte yo las separo. La suerte se tiene para ir a los casinos, jugar. Y el éxito lo haces tú a través de la vida y a través de tu esfuerzo. Eso es lo que yo pienso. Así que vivan las mujeres también. Ok. Que vivan al lado nuestro, dices tú, ¿no? Ok, gracias Hugo. Hugo es uno de las personas estas, de los hombres que apoyan a las mujeres que tienen éxito. Y cualquiera sea el éxito, porque puede ser el éxito una mujer que ha llegado sin nada, o sin educación, o sin dinero y ha salido adelante. ¿Perdón te interrumpo? Sí. Porque tú dices, Hugo es uno de los que apoya a la mujer de éxito. ¿Hay hombres que no les gusta? Hay hombres que no les gusta, pero me extraña, Jorge. Pensé que me ibas a hacer la contra y me ibas a decir que tú conoces muchos de esos. No, yo, por ejemplo, es que los que estaban en este programa los echamos. Ya quedaron solo mujeres que eran. No, no, quedaron hombres que opinan como nosotros, que apoyan a las mujeres en su éxito. Ricardo, que era el único que estaba en contra, ya no viene más, ¿no? No, no. Hay que liquidar a los que disenten. Es que yo no creo que nadie, a ver, esta es mi percepción, yo no creo que nadie no quiera el éxito de las mujeres. Pasa que no somos distintos. ¿Sí, no? Sí, pero también hay formas de hacerlo sin que sea directamente. A ver, un ejemplo, cuando en el trabajo una mujer jefe muchas veces es cuestionada, muchas veces descalificada por hombres que están a su alrededor. O no debe venir con la regla, o no debe tener tal cosa, entonces yo creo que esas son formas de irse pateando el camino por ser mujer con poder. Entonces, hay formas y formas, y de eso está lleno, está lleno aquí y en todos lados, y la mujer lo sabe. Y yo creo que no es verdad que todos los hombres quieren el éxito de la mujer. Creo que hay algunos hombres que se sienten complicados porque se quedan sin rol para jugar ellos si tienen al lado una mujer demasiado exitosa. Ahora, pero cuando ustedes tienen éxito, ¿no nos devuelven la mano un poco también? Sí, a ver, tampoco creo que se puede generalizar. Yo creo que a todo el mundo beneficia que ambos géneros tengan éxito porque cada uno se siente satisfecho y cuando tienes a una persona al lado tuyo que está satisfecha, obviamente va a estar mejor a tu lado que si está insatisfecha. Pero el tema también creo que tiene que haber una renegociación de los roles en la sociedad, que es algo que me parece que nos está faltando. Porque a partir del movimiento femenino, en donde han salido las mujeres adelante, qué sé yo, ha habido todo un cambio en donde los hombres a veces han quedado mal parados y no saben cómo manejarse, no saben qué se espera de ellos. Depende, yo diría que ahí, Mariel, depende del lugar que estemos hablando. Yo creo que lo comentaba el otro día, después de un viaje, hay lugares donde no es noticioso, no tienes que ir al lugar a decir, hoy yo hago las camas en la mañana, yo ayudo a mi bebé, no es noticioso, es normal. Todavía hay otras sociedades donde eso es un hecho noticioso, es algo que uno comparte. Mira, Mariel, qué maravilloso, hace las camas en la mañana los días sábado y domingo, dos veces a la semana de una semana que tiene siete días. Pero hay cosas que no se pueden cambiar, las que llevan un bebé en la barriga son ustedes, las que le tienen que dar de mamar un hijo son ustedes, y eso no va a cambiar, hasta donde yo sé, no sé, de aquí a 60 años más capaz que nos van a crecer a algo y le demos a, no sé. Bueno, lo que pasa es que yo creo que la paridad de lo que se habla a nivel profesional, ¿no? Y este libro es un libro, hay que acordarse que es un libro que está enfocado a lo profesional, que si bien tiene ese foco, te va a ayudar a resolver cosas en tu vida privada, también porque te hace hacer una introspección respecto a dónde estás parada tú. Pero la búsqueda de la paridad no es una búsqueda de igualdad en cuanto a que las mujeres son iguales que los hombres. Físicamente son diferentes, fisiológicamente son diferentes, emocionalmente son diferentes, pero la paridad es otra cosa, es que a igual capacidad, a igual preparación, a igual talento, a igual educación, nos paguen lo mismo, nos reconozcan y nos den las mismas oportunidades. Esa es la paridad. Y otra cosa que quiero aclarar es que este no es un libro feminista, este es un libro para ayudar a que las mujeres se entiendan mejor a sí mismas para poder salir adelante a buscar lo que quieran. Eso es cierto, porque yo venía preparado y incluso se me quedaron los guantes de box y yo venía preparado a cualquier cosa. No, para nada. No, la cosa está más suave. No, oye, antes de darle el pase a Luis Isol, te quiero dar una pregunta, así como dando vueltas. Éxito, ¿a qué costo? Porque a veces yo misma también me cuestiono, a veces porque vengo de una familia bastante tradicional, o tradicional, donde la madre o donde las abuelas estaban en casa y se preocupaban mucho de la formación de los hijos, hasta bien avanzada edad, ¿no? Hoy día es imposible hacerlo y no estoy cuestionando a las mujeres que no lo pueden hacer porque a mí en algún momento me va a tocar hacer lo mismo. Entonces, eso no vendrá un poco de la mano de lo que está pasando con nuestra sociedad que cada vez empeora un poco más, no hay muchos valores, no hay mucho espacio como para la familia porque la mujer no está allí presente como el pilar fundamental de la familia. Mira, esto es un poco lo que te decía, que hay que renegociar los roles, porque me parece que esto de que, bueno, sí, que los hombres hacen la cama y demás, no es noticia de más, pero sigue habiendo inconscientemente una expectativa de que la mujer, por más que trabaje, igual vuelva a casa y se ocupe de los hijos y es la que mantiene en equilibrio el hogar. Y mientras eso siga estando subyacente, es un estrés muy fuerte en la mujer porque como los emails que estábamos leyendo recién, no se puede con todo, realmente en algún momento algo va a caer. Entonces, creo que eso lo tiene que medir cada uno, decir hasta dónde, hasta dónde yo puedo, hasta dónde yo no me vuelva loca, hasta dónde a mí me esté funcionando, cuando no me funcione más tengo que renegociar esto. Mira, cuánta cosa que surge a partir de lo que está señalando, Mariela. Pero lo importante es lo que dicen ustedes, lo que piden ustedes. Mira, Mario Londres escribe y dice, cualquier mujer puede ser exitosa siempre y cuando la sociedad nos lo permita y los hombres deben creer en nosotras, dice, y se considera ello una mujer exitosa, nos pone más abajo. Y otro mensaje que nos dejó Karin Bayer es, si bien la presencia de la mujer en el mundo laboral ha aumentado y hace un buen papel, llamado el nuevo poder femenino, creo que la sociedad y sobre todo la influencia de Europa y Latinoamérica está dejando de lado la labor de la mujer, en otras áreas y nosotras mismas permitimos que no se reconozcan. Un poco también que ver eso del apoyo entre mujeres y fomentar nuestra labor. Apoyo de género. Bueno, y de ahí es que lancé mi movimiento de los zapatos rojos, el Red Shoe Movement. Qué bueno. Porque tiene que ver con esto del apoyo de género, el hecho de que hay muchas razones por las cuales las mujeres siguen sin salir adelante, como decía antes, hay problemas institucionales, hay el hecho de que hay políticas que no las favorecen y un pedacito chiquito puede ser también que a veces las mujeres no nos apoyamos mutuamente. Pero obviamente esa no es ni la razón principal, porque hay tan pocas mujeres en poder ejecutivas que te puedan abrir la puerta, que esa no es la razón principal. Pero mi objetivo era, bueno, a ver, si este es uno de los comentarios que surgen, de que las mujeres tendrían que apoyarse más mutuamente, saquemos ese obstáculo de lado, lancemos un movimiento, que los días martes vamos las mujeres con zapatos rojos al trabajo, en demostración de nuestro apoyo a, hoy no es martes, hoy no es martes, los martes nada más. Pero yo tengo mi mano de los zapatos rojos, ah, me lo pongo. Pero entonces te ponen los zapatos rojos los martes en demostración de que estás apoyando la carrera de otras mujeres. Y eso está empezando a cobrar auge, lo lancé a poco tiempo que salió el libro y entonces todos los martes algún anfitrión diferente de televisión, una anfitriona se pone los zapatos rojos y hacemos eventos en compañías, en la compañía Abón lanzaron el book club de mi libro, o sea, tienen un club de lectores de mi libro y van los martes con zapatos rojos y hicimos un segmento en CNN con ellos. O sea, ha empezado y en las conferencias van mujeres con zapatos rojos y demás. Entonces, esto es una forma de que nos apoyemos mutuamente. Yo iba a proponer que fueran bombachas rojas, pero sería más complicado. Claro, tenés que mostrarla. Bueno, pero el rating subiría de una manera escandalosa. Escandalosa, escandalosa. ¿Y por qué estás en Chile? Estoy en Chile porque mañana estoy presentando un taller sobre mi libro Poder de Mujer que se llama El éxito es un camino hecho a tu medida con Amcham. Y los que se quieran anotar y estén acá en Chile pueden comunicarse con Amcham en eventos arroba amchamchile.cl para anotarse y venir mañana al evento. Así que para eso estoy en Chile. Y cualquier contacto que quieran tener con Mariela, ahí están sus contactos, su Twitter. Mi Twitter, que es Mariela Daba, mi Facebook, que es Mariela Daba. Pueden hacerse amigos de la página Red Shoe Movement en Facebook, que es Red Shoe Movement. Y a los que quieran conseguir el libro, ¿les puedo decir a dónde? Pero, de eso se trata. Ya nos están diciendo que están llamando porque tenemos aquí una información. Bueno, el libro se puede comprar en Amazon.com, con Z, Amazon.com. Y te lo mandan a tu casa, a veces te sale más barato que en la librería. Está en las librerías en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que cada país tiene su distribuidor. Entonces, a cualquiera que lo quiera comprar en Amazon.com se lo mandan a la casa. A mí me encantó el tema. El próximo martes, a ver si me pueden producir un par de zapatos rojos para mí. Porque así yo quiero formar parte del libro. Mira que yo te digo que Puma tiene unas zapatillas rojas espectaculares. Perfecto. Y te las puedes poner. Y yo ya me empecé a incorporar al tema con mis calcetas. A ver, la vez. Que han sido objeto de risa. No, que empecé a traer, me empecé a cantar. Tienen naranjo. Muy bien, muy bien. Parecen las del Chao, de los chulos que usaban. ¿Ve? ¿Se dan cuenta o no? Mujer con poder se ríe de mí. No, no, pero tú te puedes poner medias rojas para el martes. Las chicas se vienen con zapatos rojos. Perfecto, está bonita. Acá todos tenemos algo rojo. Ok, listo. Mariela, muchísimas gracias. Un placer, gracias por traerme aquí. Creo que todos tenemos algo rojo. Todos tenemos algo rojo. Eso es cierto, sí es cierto. Hacemos un alto. Muy buena invitada. Y aquí está el libro, entonces, para que ustedes lo puedan adquirir. Mucho éxito. Gracias. Mariela al poder y nosotros a la pausa. Porque para eso tenemos que ir. Ya. Ojo. Más gracias. Gracias.